Vale, vamos. Mmm, los muros los hice, pero no me dio el logro. Muy mal. Es que aparte de colocar dos muros, ya no me voy a jugar aquí. Y eso ya no me va. Hay como un cañón oscuro aquí. La noche sigue por ahí la parranda. Muy bien. A ver, ahora en serio. Si tengo que entrar... Perdón, me demonios que tienen que dar. Vale, pues nada, vamos a dar más acción. Ah no, estoy a la dente. Estoy más perdido. Vale. Ah, vuelve para nada. Para nada en serio, hostia. Estoy muy bien, acaso. Me imagino que la montó ahora. Correcto. Pensaría mucho. No. ¿Qué pasa? No está pensado para ser usador, sí, pero lo uso así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto no tenía que ser así. Esto no tenía que ser así. No, 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 no. Qué chaposa la Virgen, qué chaposa. No, 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 no. No me estáis dejando hacer mis cositas. No, 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 no. No me deja de sacar el logro. No, 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 no. No está yendo muy bien. No está yendo nada bien. No está ни en nada bien. No está ahí. Un, dos, tres, cuatro. Sinceramente lo usamos. No, 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 no... ¡Vamos! Oh, Dios, no, no... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale. Gracias. No. Gracias. 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 Gracias.